En entrevista con Eliud Jacome, encargada de registro civil, mencionó que los problemas más frecuentos por los cuales algunos habitantes se dirigen a participar en el Miércoles Ciudadano es que muchos matrimonios jóvenes piensan que el registro del pequeño tiene algún costo. Tengo los problemas de aquellos chiquillos o jóvenes que llegan a ser papás, en donde ellos creen que el registro de nacimiento tiene un costo, es totalmente gratuito. Recalcó que es muy importante que se haga de inmediato o dentro de los primeros seis meses de nacimiento, ya que si después desean realizar el registro del bebé, tendría un costo, ciertos documentos que tendrían que llevar como la constancia de inexistencia. Lo que sí les pido es que traten de cumplir dentro de los primeros seis meses de nacimiento, llevar a su bebé a registrar, porque si pasan del año ya les pedimos otros documentos que sí les van a generar costos, no el registro, sino los documentos extras que se les requieren como la constancia de inexistencia, por ejemplo. En caso de que no se realice el trámite en las condiciones que se solicitan, presentarán algunos inconvenientes, por ejemplo, que el bebé no será reconocido jurídicamente ni constará en el libro de la familia, prácticamente no va a existir ante los administradores. Entonces, se tiene que hacer la búsqueda, si a lo mejor el bebé ya tiene cinco años, tienes que pagar la búsqueda de cinco años más la constancia, entonces ya te genera un gasto. Pero si tú lo haces, el registro de manera oportuna, cero pesos, o sea, no vas a gastar nada, nada más te presentas con los requerimientos y con el bebé, por supuesto, el papá, la mamá o simplemente la mamá, si así lo determinan. Y nosotros estamos dándoles el servicio de manera inmediata, llegan a la oficina, se capturan la información del sistema y en ese momento se les está entregando su acta de nacimiento, totalmente gratuita, sin costo. Por otra parte, no podrás solicitar la asistencia sanitaria del pequeño y por ende tendrás dificultades para brindarle las atenciones médicas necesarias. Difícilmente podrás solicitar los permisos de maternidad y paternidad, pues es necesario presentar el certificado de inscripción del hijo en el registro civil. Es mejor que asistan inmediatamente al registro civil y evites estas dificultades que perjudicarán tanto al pequeño como a la persona que está encargada. Y es que sin duda lo primero que se debe hacer después de que nace un bebé es acudir al registro civil para inscribirlo y que sea oficialmente un ciudadano más. De esta manera se podrá obtener todos los derechos a los que somos acreedores las personas. Ivana Tepepa, Contextos Noticias.